Hola, hola chicas y chicos de Red de Lectura, ¿cómo están? Ya habíamos hecho un backstage antes de empezar a grabar. Silvia había grabado como media hora, hablado como media hora sin grabar, pero bueno, ya le dije que haga un resumen ahora. El tema es que, bienvenidos todos a nuestro preciosísimo Club de Lectura de los Libros del Rap Daniel Hinerman. Aquí hay nuestras queridísimas y amadas lectoras y protectoras e-book también de nuestros queridos libros. Zule, bienvenida, Silvia, Adriana Lore, Eréndira, Sarita, Lulu, Lea, aquí anda por aquí, María Mercedes y Abby. Bueno, aquí estamos comenzando. Este es el primer club de lectura de un libro hiperpower, súper maravilloso, que es para las chicas, de nuestro querido Rap Daniel Hinerman. Se llama Siete Mujeres Profetas, Más Allá de la Imposición, el Anhelo. Y estuvimos asignando capítulos para compartir. Como decía Silvia, si bien es un libro que estamos leyendo todos, porque es así como... Ayer platicaba con Silvia en privado sobre el libro, y decía, pero es que es nuestra vida. O sea, es la vida de todas, cada una de las profetas, es la vida de todas. Entonces, asignamos capítulos, vamos a ir en este orden. Les voy a decir... Primero vamos a hacer una introducción, esa introducción me va a tocar a mí, a Silvia y a mí, Silvia en otra parte también. Y luego vamos a ir con el primer capítulo que es de Sara, la profeta Sara, que le va a tocar justo... Más bien, ahí fue como que cada quien escogió el que quiso, ¿no? Sara, Sarita escogió la profeta Sara, luego sigue Adriana con la profeta Miriam. Luego sigue Lore, con la profeta Débora. Luego yo sigo con la profeta Hannah. Luego Abigail escogió también, por casualidad, la profeta Abigail. Zule, querida Zule, eligió Hulda. Y Silvia, este... Ahora, todos los que escuchan esta grabación en algún momento de su existencia, e incluso los que están acá que no tienen asignado comentar un capítulo, pueden comentar, ¿eh? O sea, si ya lo leyeron, pueden comentar. Entonces, le voy a dar la palabra a mi amiga Silvia para que comente algo de lo que dijo cuando lo estábamos grabando. Gracias, sí. Adelante. De lo que fue... Bien, se está exponiendo este tema. ¿Cuál es en realidad la finalidad del tema? Y creo que, les comentaba hoy antes de empezar, que dentro de todos los libros que venimos de... Creo que ha ido como en un proceso de evolución. Un proceso de evolución que nos ha ido permitiendo crecer en conocimientos y en conceptos que van totalmente helados, unidos, encadenados, y que tienen un sentido absolutamente fantástico. Llegamos a este libro de las siete mujeres profetas, que se los recomiendo a todos los varones que quieran leerlo. Porque toda la información que tenemos en este libro, realmente, quien tiene, como dice en alguna parte del libro, su femenino colocado y trabajado adecuadamente, le va a generar realmente un conocimiento muy, muy bueno. Porque lo que expresa, a través de las siete mujeres, relacionado a las siete sefirot, a las energías, acompañado de las espectaculares anécdotas, además de la historia que acompaña a cada una de esas mujeres profetas, realmente nos ofrece herramientas como todo, todo en la Torá, que no tiene que ver con la religión, sino con una información que es útil a la vida, que me es totalmente necesario para saber para dónde ir y cómo aprovechar la vida, ¿no? En vez de ir a los tumos. No solo tiene la anécdota que corresponde a cada una de ellas, sino también como una especie de moraleja, que uno se va dando cuenta de cuáles fueron las energías, cómo fue el motor y cómo generaron estas mujeres. Sus propios milagros también, ¿no? Porque cada una de ellas va generando en distintas, cada una de las esferas, utilizando esa energía apropiada, vemos que al fin cada una va generando un milagro diferente. Lo cual nos está dando vitalmente la posibilidad de, si yo necesito articular, mover, generar determinadas situaciones, como herramientas, cuáles son los movimientos que debería estar haciendo. Así que me pareció además no solo un libro informativo, instructivo, con una información y muchísimos, me encantó los distintos, a ver, no me sale la palabra ahora, los distintos puntos que pega debajo como para uno ir siguiendo el hilo de dónde sale la información. Me encantó esto de aclarar que toda esta información no solo viene de su propio conocimiento, que el RAR tiene a montones, sino que además se molestó en seguir investigando, porque vemos en el libro que hay una investigación impresionante, y nos habla también del Talmud y del Midrash, ¿no? Que es algo que particularmente me gustó muchísimo siempre desde el primer momento que comencé a estudiar la Torah y Kabbalah, y es que todo tiene una discusión, un fundamento, desde dónde se dice lo que se está diciendo, ¿no? Y todo este libro está repleto de eso. Cada cosa que está colocada en él, hay un fundamento de dónde, por qué, y de dónde sale y qué. O sea que para el lector es, me parece fantástico. Y repito que ojalá sea una evolución también propia como lector. El poder incorporar es impactante, toda esa información tan accesible para ser aprovechada, ¿no? Pero bien, y me encanta este grupo en el que podemos compartir tantas miradas, ¿no? Desde un momento que dije antes. No se trata de un libro que hemos leído 20 veces algunos y otros, es la primera vez que lo ven. Este es un libro que todas recibimos a la vez por primera vez, y esta es una primera mirada que le estamos dando todas, y seguramente en un año cuando lo volvamos a mirar tengamos otra mirada y me encantaría que podamos volver a compartirlos, y esta no sea la única vez que compartamos cada uno de ellos. Y bien, tenemos un prólogo, pero yo hice mi propio prólogo, disculpe, Raúl, que se molestó en hacer tantas hojas de prólogo, pero creo que para poder darle importancia a su prólogo, que fue mucho más importante que el mío. Hay algunas cosas que tomé en cuenta y que me parecieron importantes. Se habla de la profecía y de la mujer, de lo femenino, ¿no? Y en algún punto, cuando estaba leyendo el prólogo, recién empezaba, después cuando ingresé un poco más dentro del libro, dije, me estaba anticipando a lo que venía. Y yo me estaba haciendo unas preguntas, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos un profeta? ¿Por qué necesitaríamos a alguien que tal vez nos anticipe o nos mire? Y ahí me di cuenta que en parte, muchas veces, todos somos tal vez profetas del que tenemos al lado, porque a veces logramos ver lo que el otro no está viendo, ¿no? Y queremos tal vez anticiparle, mirá, esto está pasando, y el otro todavía no está para poder verlo, ¿no? Y a otra parte del texto en el que dice como que necesitaríamos un profeta y a ese profeta atenderéis, ¿no? Como que le prestemos atención. Y ahí recordé también las veces en las que esa perspectiva de ese otro, o esa tal vez profecía, podríamos decirle, que me estaba anticipando y que uno no era capaz de ver cuántas veces apareció en mi vida también eso, ¿no? ¿No? Y cuando ese otro intenta quitar esa venda de los ojos, ¿cómo nos afecta? A veces estamos listos para conseguir esa venda que nos caiga y ser capaces de ver, y otras veces, por más que el otro esté intentando, no estamos pudiendo quitar esa venda y ver. Y todo eso va a depender, bueno, de cómo estemos en ese momento de nuestra conciencia. Quiero decir que si bien este libro habla de profetas, y acá entra buenísimo lo del espacio-tiempo, que ahora te paso, Aire, para que lo comentes, ¿no? En que no hay un tiempo, un pasado, un presente, un futuro, sino que a veces parece como medio mezclado en un tiempo, en un solo tiempo. Y eso me mostró lo actual y lo presente, que uno puede llevar todo esto que acabamos de leer de este libro a cada uno de los pasos de nuestra vida. Dentro del libro me dio esa sensación también como de que en distintos momentos podía verme reflejada en cada una de esas mujeres, ¿no? En situaciones, no a nivel espiritual, sino en situaciones muy parecidas, en las que hemos atravesado algún proceso. Y creo que por eso también, esto me pasó mucho también junto con el curso de Karol Hasiri, que se los recomiendo, porque este libro, al igual que eso, me pareció como un viaje a través de mí misma, ¿no? Más allá de que se habla de estas siete mujeres y conocerlas, me mostró esas otras siete mujeres, que tal vez soy yo misma en distintos momentos de mi vida, en distintas situaciones, ¿no? Así es que, para esa continuidad del espacio-tiempo, Aide, te paso la palabra para que nos compartas el comienzo de este prólogo, que es espectacular también, donde se hace hincapié en esto. Gracias, querida, sí. Pues ya investigué cómo se llaman estas cositas abajo del texto, se llama pie de página, ¿ok? Ah, pie de página, bien, no me saqué. Pero también le llaman como referencias, ¿no? Es el pie de página, pero tiene referencias a otros libros. Pues quiero decirles que ustedes saben que a mí me fascina el asunto del espacio-tiempo. Entonces, yo dije, yo voy a hacer la introducción porque a mí me encanta eso. Para lo cual, como buena investigadora, tengo dos libros. Tengo dos libros. Este libro, el rap me permite anunciar a otros escritores. Este es un libro que se llama Cambia tu futuro por las aperturas temporales de un científico, Jean-Pierre Garnier, ¿ok? Espacio-tiempo. Y estos tesoros que a veces salen en venta en los puestos de periódicos acá en México, lo vendió National Geographic, un montón de libros, baratísimos, y la teoría de la relatividad de Einstein. El espacio es cuestión de tiempo, se llama esto. Y bueno, tengo otros, no quise sacarlos todos. El tema es que una vez el rabo explicó algo sobre el tiempo y yo le pregunté, pero ya en serio, ¿qué es el tiempo? Es complicadísimo el tema del tiempo, ¿no? Sobre todo a nivel, a nivel experiencia, la realidad es que a veces decimos eso de es que no existe el tiempo y así lo repetimos como que me lo copio de quién sabe dónde, ¿no? Pero la comprensión real de que el tiempo como tal no existe, pero sí existe, es un pulso, ¿no? es esto cuando el Eterno decía en la zarza yo soy el que soy, ejé, asher, ejé, yo soy el que soy, quiere decir que están en este pulso de existencia y no existencia. Otro de mis libros, que no voy a decir el título porque no me acuerdo, pero una escritora buenísima, antigua, decía es que lo inmanifestado también es lo inmanifestado también es. Entonces, hablando de Torah y todo esto, es maravilloso el aspecto de la plasticidad del tiempo en el libro del rap Daniel Hinderman, en el libro número 5, o 4, ya perdí la cuenta, tenemos tantos que ya perdí la cuenta, pero el tema es que la plasticidad del tiempo de nuestro libro de 7 mujeres 3 profetas. Que la Torah no va en orden cronológico, y justo lo hicimos así, el estilo Torah sí me explicó algo que va más adelante en el libro, gracias Abby, 4, el 5 es el de llenarse de cielo, que es el nuevo, voy a hacer un paréntesis, ok, el paréntesis es para decir que el rap está escribiendo nuestro precioso libro llenarte de cielo y se trata de los números 610 al 616, no vamos a explicar más, pero puedes hacerte protector ebook, que es un protector ebook, es una persona que hace un donativo de 50 dólares o más para ayudar al rap a que él pueda dedicarse a escribir los libros. Los protectores nos constituimos consagrados al libro y es como si nosotros también estuviéramos haciéndolo, de hecho lo estamos haciendo con nuestra energía de ayudarlo en el sustento, ¿no? Entonces, no pierdo la oportunidad de ser protector ebook del nuevo libro llenarte de cielo o llenarnos de cielo que va de 600 días a 616 de la Shalom Ala, no voy a decir, luego lo ven, ok, pero hoy vamos a hablar de 7 mejores profetas y hablando del tiempo, este aspecto de que el tiempo es un pulso, es el tiempo de que la Torah no es cronológica, no va de Bereshit a, ya saben, no, no va de Génesis a Génesis exo levítico, nombres de Deuteronomio, vamos a repasar chicos, no va de Génesis a Deuteronomio como tal, sino todo va como que si tú pones un orden cronológico no cuadra, no, no va a cuadrar, pero es esta cosa de la plasecidad del tiempo en la Torah, porque el tiempo para empezar no es lineal, existe un tiempo lineal desde el eje X de decir el pasado o el futuro, pero la verdad es que fíjense que también pensar en el pasado o pensar en el futuro, pensar en el pasado es un alivio, es un alivio que el eterno hace las cosas perfectas, pensar en el pasado es un alivio de tener memoria, porque yo en mis asuntos espaciotemporales he pensado que si logramos estar solo en el punto presente, digamos en el instante esto, ya no te acuerdas lo que leíste ayer, ya no te acuerdas del libro, ya no te acuerdas de nada, porque no hay memoria, de hecho en la Torah no hay algo como se llama recuerdo, eso lo explica muy bien el Raro en sus videos en YouTube, ahí búsquenlo, tiene más de miles de horas ahí en YouTube, el caso está en que esta parte del tiempo en la Torah no es algo lineal, no es cronológico y va a responder siempre a a cómo vamos nosotros adquiriendo la experiencia, porque al final la Torah ¿qué es? la Torah empieza con una letra Bet, termina con una letra Pat, si mal no recuerdo, pueden corregirme, y todas estas letras que hay entre la Bet de Bereshit y la última letra de la Torah, toda, 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 no es nada más que un nombre sagrado del Eterno, un nombre sagrado de un montón de letras que nos va a ¿a qué? a inspirar para formar nuestro sendero en este planeta tierra, en este camino, entonces, él, este amor que dice el Rab en el libro que cómo nos va dando guiños sagrados el el Eterno conforme vamos visitando la Torah ¿no? o leyéndola, investigándola, y eso es así, es igual como el Rab hace, va a escribir un libro y tiene como 24 mil libros ahí enfrente ¿no? incluyendo sus libros virtuales y bueno, vamos a hablar de esto, también vamos a hablar de la plasticidad del sentido en el capítulo 2 puso el Rab dice ya comprendimos que la amabilidad de la cronología en la narración y no por objeto proveernos un sentido agregado un chispazo de luz en un ángulo nuevo desde el que observar el panorama entonces es como dice de modos oportunos aprender el hipertexto es lo que él hace con los libros que les pone links para como estás hablando de un tema y te vas a otro y vas a estar hablando de un tema y sacas un libro del espacio-tiempo estás hablando de un tema y sacas otro libro de otra cosa ¿no? entonces te vas llevando te vas llevando en todo así que el tiempo el precioso tiempo que es el tiempo el tiempo solo existe en la tercera dimensión que es la cuarta dimensión del tiempo aquí lo dice Albert Einstein el espacio es cuestión de tiempo fíjense que es súper súper importante el tema del espacio porque muchas veces hablamos solo de tiempo 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 sí pero no nada más tiempo ¿cuál es la fórmula del tiempo? ya me voy a hacer modo ingeniero ¿ok? tiempo es igual a distancia sobre velocidad tiempo es igual a distancia sobre velocidad entonces el tiempo se crea el tiempo tiene una fórmula si el tiempo es igual a distancia sobre velocidad tiene que ver el espacio tiene que ver la distancia que recorro de un punto a otro a cierta velocidad entonces cada vez que tú te mueves cada vez que haces algo cada vez que pones tus piecitos a andar y sobre todo en cosas sagradas ¿verdad? como dice nuestro rab Daniel que sea sagrada tu vida vamos a hacer sagrada tu carrera profesional hacer sagrada tu ingeniería hacer sagrada tu contabilidad hacer sagrada tu repostería hacer sagrado lo que te dediques hazlo sagrado porque con esa sacralidad vas a estar abriendo tiempo un tiempo sagrado obvio tiempos igual a distancia sobre velocidad y vas a estar teniendo otra comprensión de las cosas fíjense que en estas situaciones que no vamos a decir palabras que luego nos bloquean los videos el asunto es cuestión de tiempo y el asunto es cuestión de espacio porque el espacio es súper 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 importante imagínate esto nacen dos bebés son gemelos vienen de la misma madre pero resulta que uno nace un según un minuto antes que el otro nacen y los dos nacieron a la misma fecha de la misma madre casi en el mismo momento casi por minutos es diferencia pero resulta que no pueden ocupar el mismo espacio entonces fíjate cuando comprendes eso yo la verdad cuando comprendí eso se me hizo corto y dije wow que maravilla que maravilla que que maravilla que tú eres tú y ocupas un espacio a veces ocupamos más espacio del que quisiéramos con nuestros kilos de más pero quisieras decir ese espacio por favor bueno a veces ocupamos un poquito más de espacio del que quisiéramos pero resulta que ese espacio es tuyo no le puedes dar ese espacio a tu hijo no le puedes dar ese espacio a tu a tu madre a tu padre al amor de tu vida no le puedes dar ese espacio a nadie porque ese espacio es tuyo entonces el espacio es cuestión de tiempo tiempo es igual a distancia sobre velocidad cuando tú asumes tu espacio cuando tú asumes tu espacio empiezas a hacer sagrado tu espacio es como siempre les digo a las chicas que colaboramos juntos siempre les digo ocúpate de tu metro cúbico o sea ya ocuparte de acá para acá arriba abajo frente atrás ocúpate de tu metro cúbico eso ya es mucho entonces has sagrado tu espacio has sagrado tu tiempo y adquiere los libros del rap Daniel Kinerman nuestros cuatro libros que ya están en distribución y el quinto que está en proceso y ponte a estudiar porque volvemos a hablar ya hemos hablado de eso en algunos otros libros no no esta cosa no es por osmosis no es porque de pronto ya amanecí sabiendo no 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 hay que implicarse la verdad que yo admiro profundamente a las chicas del club admiro profundamente a las chicas del club porque estás leyendo o sea te estás ocupando tiempo espacio estás ocupando vida o sea lo que estás dando cuando estás leyendo tus libros estás dando tu vida porque tu tu tiempo es tu vida entonces estás poniendo de tu vida para adquirir sabiduría que bueno que era Shem no nada más que adquiramos sabiduría sino que él nos salva las puertas del entendimiento para que después andemos caminando con esa sabiduría con ese entendimiento y ese ha salgado el mundo entonces espero haber sido un poco clara con la introducción pero el tiempo el sentido de lo que haces con ese tiempo y como decía Silvia desde lo femenino que hay en ti se trata de esto Silvia ya explicó el tema del femenino y ahora sí vamos a ir con nuestra queridísima Sara García que le toca hablar de el capítulo número uno de nuestro libro Siete Mujeres Profetas que lo estoy buscando como se llama exactamente el título es el título es no sé alguien que me diga el título porque no encuentro la hoja el título del primer capítulo porque es buena bueno dice Geset Sara que es buena ve por bien hacer con lo que ve se ve bien y da vida bueno Hashem bueno ya encontré la hoja la página 8 de nuestro libro Siete Mujeres Profetas Sara nos va a hacer el favor de compartir lo que comprendió de este capítulo de Sara que es porque buena ve y por bien hacer con lo que ve se ve bien y da vida así que adelante Sarita si puedes poner tu audio y tu video está bien genial bueno puedo así me escuchan verdad si escuchan si si se escucha Ayde nos apagaste a todos incluso a Sarita por eso no la vamos a escuchar Ayde estás en silencio Ayde no se te escucha y ahí sí pareciera se escucha ahí ahí sí ahora sí ¿ahora sí ya se escucha? sí sí adelante que comentaba que es un un capítulo muy extenso el de Sara muchas cosas muchas cosas profundas y y van de este capítulo que la verdad pues bueno yo traté de de entender un poco ¿verdad? pero sí yo creo que con este con con esta patriarca Sara se haría un libro como de mil o más hojas ¿verdad? pero sí este entendí algo alguna parte de 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 esto que dice porque buena ve y por bien hacer con lo que se ve se ve bien y da vida pues bueno voy a leer un pedazo de lo que es el capítulo 29 que es el que sigue dice la figura de Sara se desarrolla en Beresh Génesis capítulo 11 y 23 y en sus lecturas subsiguientes a lo largo y ancho de cada generación que invoca los textos sagrados de ella se nos dice que es hija de Arán hermano de Abraham muerto a manos de un rock y así hermana de Lob y sobrina de Abraham con quien contrae matrimonio en ese momento ella se llama Sarai y él se llama Abraham a los 75 años Sarai desespera de dar descendencia Abraham a quien el creador ha prometido la tierra de Cana yo pregunto yo digo Sara acaso de alguna manera renunció a ser madre me imagino que que no porque estuve buscando en los pocos libros que tengo que dice que nunca renunció a ser madre que aceptó su esterilidad y no se quejó en lo más mínimo que nunca levantó plegarias ni hubo sufrimiento ni siquiera derramó lágrimas pero dice que más adelante Sara se encuentra activa dice y asertiva e incluso súper enfadada ¿verdad? porque dice que después después de que le da el derecho a agar de pues tener que ver con Abraham para que le dé un hijo cuando se ve encuentra encinta empieza a despreciar a Sara entonces pues Sara en su momento se enfada ¿no? se pone activa y asertiva dice que Sara en su momento atormenta a Gary y la hace la hace huir esto me esto me 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 trajo este como les diré algo así como de de saber por qué razón es que ella Sara al 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 dar permiso porque es como darle un permiso a la mujer a la a la a la esclava este de que de que pudiera tener este un hijo con Abraham con Abraham y le y y le da permiso después ella pues se se pone a a este a humillar o a hacer sentir mal a Sara ¿no? porque Agar hace eso entonces lo que yo lo que yo veo aquí es que es que Sara pues pues muestra que está que que está afligida de 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 saber que 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 esta agarra la 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 humilla ¿no? sabiendo que va a tener un un hijo de Orán y y pues bueno se molesta y la echa la 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 hace que huya ¿verdad? que que se vaya porque pues también no no permite que que la que la que la que la esté humillando de alguna manera entonces yo pregunto Sara ¿se equivocó con su conducta? en en esa cuestión de 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 este hacer huir a agar porque pues tiene una conducta que no que no está como les diré que no es que no es buena en cuestión de 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 ser ella una mujer este que que tenía esa es sabía que que ella conocía de muchas cosas más de que tenía que tenía este muchas cosas que 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 dar y que y que veía el futuro sin 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 cuestiones de 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 hacer nada ella sabía ella presentía o ella sabía que que iba a pasar entonces yo pienso que que la conducta que tuvo Sara al 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 hacer huir a esta agar no fue exactamente porque ella estuviera este enojada que estuviera enojada o que o que o que fuera mala pues esa es la palabra que fuera mala dice que 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 su que su conducta no presenta un desafío moral impostergable la Torah dice que no censura ese problema con Sara porque porque Sara dice que herida busca recuperar su lugar en el seno de la pareja por el honor de de su marido ¿no? o por dice o porque eh tiene tiene miedo enfrentarse al peligro de la misión en las que les fue encomendada y y y esto justifica la conducta de Sara entonces eso me trajo mucha mucha este mucha controversia a mí ¿no? porque yo empecé a leer y dije bueno ¿cómo es que siendo la matriarca también siendo una matriarca este ella ella este trata de esa manera a Agar cuando ella es la que le da permiso a a Agar de que de que tenga que ver con con Abraham ¿no? pero no lo no 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 lo hizo enojada por por porque ella fuera mala ¿no? sino porque sabía que este estaba poniendo en peligro la la misión que que el eterno les había les había encomendado ¿no? y bueno de ser así justificaba la conducta de ella ¿no? sin embargo el objetivo de Sara al maltratar al maltratar a Agar era recordarle de hecho que seguía siendo su esclava ¿no? y pues bueno Sara quería dejar en claro esto en sí que que un gentil cualquiera que maltrata a un israelita experimentará un trato severo o similar ¿no? con esto quiero decir que nadie está libre de conductas injustas ni morales pero sé ser consciente de nuestras acciones y que sabemos que siempre podemos tener ahí a nuestra madre Sara ¿no? para ponernos la luz roja y y darnos esa esa ese sentir de que de que de alguna manera siempre podemos este cometer un un cometer algún este agravio en alguna alguna persona pero siempre a veces es por algo o por o por por algo en realidad que que sí nos conviene actuar de esa manera o sea que aquí en este capítulo yo 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 este estaba un poco así como que como que Sara maltrató a Gar si ella fue la que le dio permiso de que tuviera que ver con bueno esa es una parte de este de este capítulo que leí y pues la verdad este sé que Iskak Iskak que era que era el nombre de Sara que viene de raíz de una raíz que significa ver o mirar ¿no? porque sabemos que Sara podría ver el futuro con inspiración divina es por eso que digo que si ella sabía todo por qué se había molestado en esta en esta parte de este capítulo y pues bueno fue mucho mucho es mucho el 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 capítulo de Sara y pues bueno eso fue lo único que pude entender este aire muchas gracias Anita muchas gracias oye Silvia tú sí leíste todo el capítulo de Sara tienes está apagado tu micro ahora sí ahí estamos quieres ampliar lo de a ver ahí está la pregunta esta también Abby se pregunta ¿por qué Sara después de ya no vi espérame déjame ver ¿por qué Sara? dice Abby yo también me pregunto ¿por qué Sara después de mandar a su esposo a tener el hijo con Agar después la corre el Eterno le atribuye dotes de profecía y le manda a su esposo que le haga caso o lo que diga Sara es la pregunta de Abby ¿por qué la corre? bien fíjate que después el hijo de Agar se va a transformar en el líder espiritual que es enemigo jurado de los judíos de los hebreos del islam desde el día desde ese día hasta hoy ¿no? Ismael se llamaba el hijo exacto entonces este calculo que que tiene que ver con eso pero en realidad creo que viene con con toda una connotación aparte que ahora después los vamos a ver también en el capítulo que lo estaba mirando ahora de Netsha con Hanna hay algo parecido parecido pero en otro o sea en el mismo sentido o sea de que hay una persona o sea Débora hostigaba Hanna por no poder tener hijos ¿verdad? o sea es una situación más o menos parecida pero en este caso en este otro caso se ve como otra opción de acción o sea hasta ese momento Sara no había recibido ninguna información de que iba a tener un hijo ¿sí? la información la había recibido Abraham de que sí iba a ser madre de muchas naciones de multitudes exacto pero fíjate que en un punto dice que hasta el creador le había dado dotes de 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 profecía y le dice explícitamente Abraham que haga todo lo que Sara le diga que haga dice atiende a su voz aunque no entienda por qué te dice lo que te dice que tienes que hacer por eso cuando Sara dice no de correrla sino no de correrla hacia los palos la voy a correr a los palos no en realidad ella tenía por este por esta cosa de profecía ella temía por en realidad después sus futuros herederos con respecto al a los hijos al hijo de Aga o sea que ella traía una profecía por eso es como no es que la corrió pero sí no es bueno que esté acá esto es como también nos damos cuenta a veces que no es lo mismo juntarte con cualquiera ¿no? como cuando nosotros decimos no es lo mismo estar con cualquiera a veces vos estás reunido con personas que parecen una cosa pasa el tiempo y te das cuenta que son otra cosa en realidad en realidad el problema no era el hijo tal vez era la intención o la energía que traía la madre ¿sí? pero bueno eso se desarrolla después pero ¿por qué? porque tal vez este tema de la profecía que ella ya traía vislumbraba lo que digamos se venía por decirlo de alguna manera ¿no? a futuro por eso la resolución en el capítulo de Hannah es diferente porque la enseñanza o la anécdota o la moraleja que deja nos trae otra cuestión en este capítulo lo que yo rescato es el punto de primero de atender a la voz y creo que no solo trata de atender a la voz de Hannah creo que también trata de atender a la voz a la voz ¿no? a esa voz que a veces tenemos dentro que dice ay esto no sé por qué pero esto no me huele bien esto no me cierra o esto no me gusta y nosotros igual vamos en contra de esa voz y ahí es cuando más de una vez nos encontramos después en aprietos decimos pero ¿por qué? si yo sabía ¿no? decimos yo sabía que no eso no lo tenía que haber hecho no tenía que haber ido no yo sabía y de dónde venía se sabía y es a dónde apunta el libro de la conexión divina o sea viene de ese espacio en donde no tengo nada escrito que me avise ay esto es peligroso esto no lo hagas o esto pero hay algo hay una voz que yo tengo y me dice ay eso no está bueno no me huele bien me parece que no da me parece que no tendría que ir o me parece que no tendría que comprarlo creo que a esa voz sí a esa voz que no deja de ser otra que nuestra divinidad ¿no? entonces yo rescato también eso o sea si bien está hablando de Sara y de su y de su profecía es en el bien ver ¿no? porque está está hablando de la energía de Jeze de la bondad de todo lo demás y ese y ese saber ese saber que solo lo sé porque lo sé no tengo la información nada con que chequearlo pero solo sé que lo sé y del mismo modo tenemos amigos o gente que no sabe por qué pero lo sabe y nosotros tampoco lo escuchamos porque quiero seguir en mi en mi punto y creo que esto es algo también de lo que nos atribuye este capítulo que también habla de nosotros recuerden que cada una de estas mujeres es una parte nuestra porque es una energía estamos hablando de las desviades de Jeze y habla también de perdón de el hecho de hacer en una de las partes habla de eso también ¿no? y de cómo cómo es importante que cada día haya una acción de Jeze y gloria desde acá ¿no? Decía que vos querías comentar algo que me hiciste así con el dedito era un comentario así medio tonto pero es que mira esa esa cosa que te dice esa cosa que te dice mete la ropa porque va a llover ¿no? o sea y a todos nos ha pasado esa inspiración de mete la ropa porque va a llover y vas te asomas y no ves ni una novedecita y dices no, no, no que si no va a llover dejas la ropa al rato un tormentón y te decían ay debía haber metido la ropa o sea es tonto el comentario pero es real a todos nos ha pasado sobre todas las chicas ¿verdad? que algo te viene a decir ay, déjame mete la ropa y tú no hay mucho sol al rato el tormentón ¿no? entonces así nos pasa a veces la presencia divina la Shekinah te está dando una inspiración de hacer algo o no hacerlo y ahí va uno ¿no? bueno, no, si está bien fácil hay sol ¿no? no me llevo ni sombrilla ni nada al rato el tormentón y ya hablas el tormentón cualquier circunstancia en tu vida hablando de Sara también la parasha de Sara tengo aquí la Torah la Torah chiquita le digo yo bueno la Torah chiquita hay una parasha que se llama Hayez Sara que es las vidas de Sara no la vida las vidas en plural y algo que sí comentó el rap en su libro es sobre cómo murió Sara cuando supuso que su hijo estaba siendo sacrificado si quieres ampliar sobre eso sí no tienes micro ahora sí ahora sí ahora sí sí porque después ¿qué ocurre? cuando ¿qué ocurre? cuando el Satán tiene previsto esto es así cuando hay previsto tal vez una muerte no no acepta el hecho de que ah no me lo llevo no me lo llevo no me lo llevo me dejaron me dejaron me dejaron como ese vestido y alborotado ¿no? yo venía a una fiesta y me dejaron acá como que no no va a pasar nada ¿por qué? porque había una cuestión Abraham tenía que sacrificar a su hijo como una prueba de de fidelidad al creador y acá hago una como ese de mi amigo entre paréntesis no era un niño ¿no? como don es un niño no era un hombre tenía treinta y pico de años no es que llevaba un niño a sacrificar engañadito con unos dulces no era un hombre y fue por su propio pie nadie lo llevó arrastrando ¿cómo? y fue por su propia voluntad él no no lo llevaron engañado ni arrastrándolo ni amarrado para que no quiero pero te quiero es como que él sabía lo que era hacer una ofrenda exactamente él sabía a qué subía o sea que su hijo también estaba mostrando su fidelidad al creador aunque no entendía bien por qué mi papá me va a detenar pero bueno si alguien si el creador lo dijo vamos allá vamos o sea como que los dos mostraron esa fidelidad por eso llegado el momento ese hecho no ocurrió un ángel detiene la mano de Abraham y en cambio se ofrece el sacrificio de ese de ese cordero pero ¿qué ocurre? y de hecho él perdón de hecho el mismo Isaac le dice ¿y dónde está él? este la ofrenda ¿no? porque él se vio acostado y y con y Abraham levantando este la daga pues pregunta ¿y dónde está entonces en ese momento pues bueno se da cuenta que que es él el sacrificio ¿no? eso mismo y ahí es cuando el satán se enfurece y dice a ver yo no voy a no voy a conseguir nada no entonces ¿qué hace? va a donde Sara y le dice ah pero como como la vecina chismosa ¿no? ay no te estás enterando de las últimas noticias ¿no? pero en realidad ya no viene a traer las buenas noticias lo que le dice en realidad es para que porque sabe el dolor que le va a causar eso y en realidad lo que le dice es eso que el joven iba a estar siendo sacrificado por lo cual ahí es cuando Sara llora y su alma voló dice Sara comenzó a llorar y a gemir lloró tres veces tres voces de llanto y tres gemidos y voló su alma y murió y se cree que tuvo una visión profética o sea que cuando lo veo salir ya algo ¿no? esto que decimos a veces algo me parece que no está bien ahí pero no sé bien porque incluso la profecía a ella completa se le negó porque no vaya a ser que interviniera o sea los dejó como quien dice el creador dijo bueno a ver hasta dónde llegan a ver hasta dónde llegan en esa fidelidad y y ahí es cuando Sara muere o sea que de algún modo el satán se cobra la suya siempre digo a veces que locura ¿no? pero es así en algún modo alguien alguien debía debía morir y bueno ahí sucede esto el hay un punto que yo había notado acá que me pareció interesante y dice los justos sagrados vivos después de muertos siguen siendo justos o sea que la energía de Gesset la energía de Sara la energía de los sadik ¿no? de dónde sacamos nosotros siempre que que rememoramos algún sadik que ha partido de este mundo y y pedimos que su su luz nos proteja y nos ilumine y demás su mérito su mérito ahí estamos ahí estamos su mérito no me salía o sea no estamos haciendo idolatría pidiéndolo al fulano el mérito vamos a ir exacto el mérito es todo ese trabajo espiritual que logró conseguir es mérito ¿sí? entonces que todo ese trabajo espiritual que logró conseguir sea el que nos nos acompañe para que nosotros también logremos logremos conseguir a través de nuestro trabajo espiritual más luz más conexión con el creador exacto ¿cuál sería la moraleja? ¿qué moraleja qué moraleja sacaría cada uno de o qué anécdota o qué qué aprendizaje sacaríamos cada uno de nosotros de este capítulo de Sara estaría lindo si alguien lo quiere compartir ¿qué le quedó de este capítulo de Sara? ¿no? de del potencial que hay dentro de la seguridad de Gesef y fíjense que que tanto ella en eso estaban conectados ¿no? porque tanto ella como Abraham tenían esta cosa de dar de acompañar de contener de como de poner de cobijo de esta cosa maternal y paternal como decíamos de esta manera y creo que todos en algún punto tenemos eso y y también la posibilidad de dejar de hacerlo ¿no? depende de en qué momentos acompañar estar y ayudar y sostener y en qué momentos tal vez es momento de dejar de hacerlo creo que también eso fue algo que me dije ah bueno no siempre es Gesef sin límites un Gesef trabajado un Gesef elaborado sabe hasta dónde dar qué dar cuánto dar acompañar cuánto acompañar cuánto contener un Gesef desproporcionado no tiene límites dígan quiero decir mira ahorita si alguna de las chicas quiere comentar algo sobre el capítulo de Sara está muy bueno quiero agregar algo sobre el tema de cuando nosotros nosotros decimos por los méritos de Abraham Isaac y Jacob o por los méritos de Sara Rita Rahel y Lea ok no estamos haciendo idolatría de ellos sino sus méritos o sea las acciones lo que decíamos en la introducción lo que hicieron sagrado en su camino lo que hicieron en esta tercera dimensión en este planeta lo que hicieron sagrado eso genera una impronta en el mundo espiritual que se llaman méritos que pueden usar para ciertas cuestiones una cosa que se me ocurrió hacer y esto ya es una onda mía fíjate que estoy relacionando los ebooks del 1 2 3 4 bueno resulta que en el ebook anterior que es 7 señales de tránsito divinas para tu vida y tu mundo en la sefirah de Geset teníamos a prohibido pervertir el amor entonces si vas leyendo prohibido pervertir el amor del tránsito que son las 7 señales las las leyes del Moaj prohibido pervertir el amor te vas a Sara a la vida de Sara y este asunto de de esta profeta va ligado el rap creo que lo hizo con un plan entonces va concatenado cada cada tema ¿no? hablando de el amor también que el amor que le tenía Sara a su hijo que después se llamó ¿cómo se llamaba el hijo de Sara? Jacob que después luchó con el ángel y se convirtió en Israel entonces entre Israel y Ismael que era el hijo de de Aga solo hay una letra de diferencia pero ese detalle pequeño ¿verdad? ese detalle pequeño es quién era el primogénito ante el eterno ¿ves? entonces todo lo que yo había entendido hasta hace cinco minutos es que todo el asunto de Sara Aga Ismael y todo esto tiene que ver más con los chicos que con las mujeres más con los chicos que con las mujeres y hay una pregunta que hizo aquí Abby en el chat a ver déjame la voy a leer entonces Sara se dejó guiar por el creador nunca hubo un error nunca hubo un error por así decir que mandara a su a su mandara a Abraham a tener un hijo con Agar y dice Lourdes que si el hijo de Abraham de Sara no es Isaac si creo que si es Isaac ¿verdad? me hicieron bolas con los hijos chicas el hijo de Sara es Isaac el que tiene cuando tiene cuando cumple creo los 90 años es Isaac al que al que da a luz ella ok gracias por la corrección Isaac 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 bueno de pronto me acuerdo de Jacob y lo enrede acá pero a Jacob luego le cambian el nombre a Israel y Israel es el pleito que traen ahora por generaciones con Ismael los ismaelitas con los israelitas pero bueno todo vino desde ahí empezó el asunto porque Ismael de esa simiente viene toda esta parte de generación y también del hijo de Sara pues viene toda esta parte de los patriarcas y todo eso así que si alguna quiere comentar algo ahora es el momento puedo abrir su micro con confianza bueno es que yo puse hincapié en esta en esta cuestión de cuando Sara le dice a a este a ay se me fue su nombre Agar Agar perdón Agar que puede puede acostarse con con Abraham con Abraham y pues para que le dé un hijo pero después dice que que ella se enfada ella se se enoja y la y la hace la la hace huir ¿no? entonces he ahí esa parte de que me que me trajo me trajo así porque pues se dice que ella es una 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 mujer que pues que que tiene que tiene este puede ver el futuro por inspiración divina entonces este digo como es que ella no sabía o no sé en qué momento no podía entender que si va que si va a poder dar este un hijo ¿no? a Abraham en cuestión de que de que pues si sabía porque primero primeramente nunca lloró nunca aceptó su ser una mujer estéril en su momento entonces nunca lloró nunca le lloró al eterno no 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 hizo nada por eso puse hincapié en esa parte del de este del libro este porque ella teniendo esta cuestión de 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 tener inspiración este en cuestión digo perdón de de ver el futuro por la inspiración divina entonces como razón no este hizo que esta esta Agar pudiera tener el primer hijo de Abraham eso eso nada más quería comentar o sea el tema está en que tú dices a ver cómo es que siendo profeta primero le dice anda y ten hijo con la esclava y luego que siempre no y ya mejor vete no eso dices aparte aparte ya entendí por qué razón es que ella la la hace huir también es otra parte este entiendo por qué razón recuerda que Agar era egipcia era esa exacta exactamente exactamente porque iba a quedar con su hijo desde ese punto de vista estaban armando fundando una conexión monoteísta con el creador Agar era politeísta egipcia o sea que más allá de todo eso las creencias como con las que digamos tal vez el hijo este hijo Ismael iba a ser este criado o acompañado no eran este tal vez las más adecuadas pero bien esto da para otro esto lo vamos a llamar al rabi que nos haga un desmenuzado de este tema apropiadamente es que digo o sea yo siempre está bueno esto que te estás preguntando me parece que está bien y está bueno y vamos vamos apuntando vamos tomando nota y después le decimos lo ponemos como comentarios para que el rap también nos haga tal vez una devolución al respecto estaría bueno si de hecho es por eso que estoy comentando porque me viene ahorita que dice dice Aide es que luego te llega una vocecita que te dice esto quita la ropa porque se viene el aguacero y ves que el sol está bien brilloso y al ratito te metes y ahí está el aguacero entonces a mí a mí me está ahí ahí oye pero por qué si ella era una mujer así y así y así por qué hizo esto y esto y esto entonces no tengo muchos libros en donde buscarle y por qué razón pero si me atrajo esta parte a ver Loli yo quisiera dar mi opinión respecto a a lo que están comentando justo en esta parte nomás porque la verdad es que no tengo más información pero yo creo creo personalmente que si nos muestran esta situación porque una cosa es ser profeta pero otra cosa es ser ser humano entonces yo creo que todos los que estamos en este 3D también tenemos sentimientos de seres humanos y creo que a lo mejor ella en algún minuto no tenía el conocimiento de que el conocimiento de que esta persona porque puede ser profeta muchas cosas pero a lo mejor no en todo si ser profeta no significa tener una bola de cristal me imagino yo porque no sé no conozco muchas profetas pero me imagino que no tienen que saber todo porque en el fondo sabe lo que Hasem le dice o que le informa cierto a su divinidad para que se puedan materializarse estas cosas ahora si es tan importante estos dos seres humanos que trajeron al mundo tanto ella como la la no me acuerdo la clava finalmente trajo a esta persona que que fundó o que es el inicio de esta rama tremendamente importante en el mundo y que uno puede estar de acuerdo o no pero que ha sido una herramienta de aprendizaje para el mundo yo creo que también porque no todo no siempre se aprende todo flor de rosa ¿no? a veces nosotros los seres humanos tenemos que aprender a través de de cosas que son bastante más fuertes y de vivencia y experiencia más fuerte entonces creo que a lo mejor ella no tuvo la visión completa en ese minuto y después si la tuvo cierto no sé pienso era solamente quería acotar eso de que de pronto el hecho de ser profeta también debe ser tremendo debe ser tremendo que que el padre del hija va a ser profeta ¿no? porque vives vives teniendo tanto conocimiento en algunas cosas pero estás viviendo una realidad de la 3D que también es dolorosa que tiene que ver con procesos que a lo mejor tú estás viendo algo que ni siquiera estás entendiendo ¿no? y a veces tienes que convencer a los que están alrededor tuyo o no o cierto sobre todo en esa época de cómo se vivía para que se ejecuten ciertas cosas que el padre está pidiendo entonces wow no debe haber sido fácil ser sáramo como ninguna de estas profetas no sé yo creo que tiene tremendamente iluminada nomás pero también humanas creo yo y eso se nota en distintas partes del libro de lo poco que leí porque no me lo leí entero esta vez me falta un poquito de tiempo pero pero no hay que olvidar que son humanas y son mujeres y también son madres entonces la mayoría por lo menos de las que yo vi entonces wow creo que el rablo también lo manifiesta un poco en su en cómo en cómo lo escribe o cómo desarrolla los temas creo que lo fundamental es que son mujeres también y eso eso creo que es especial y y y sin duda la madre y las mujeres tenemos sentimientos y vuelvo a insistir profetas pero mujeres y las mujeres sabemos cómo somos ¿no? entonces que se hayan enojado de pronto yo la entiendo perfectamente bueno de hecho de hecho era tan tan grande Sara una profeta tan grande verdad que se te cortó Solita que también la 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 algo así es que bueno bueno ya estoy ya escucha chicas si te escuchamos pero no nos enteramos de nada de lo que dijiste porque fue muy mala señal ahí yo ya me moví pero este solo si me escuchan ya ya si 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 solo comentaba que es tan que es tan grande Sara este siendo una una este profeta ¿no? tan grande tan grande que la que la relacionan también con Java y yo digo bueno cuestión de tener libros para poder seguir explicando ¿no? pero si dice que que era la la más grande de las profetas ¿no? pero humana como dice no así como todos vosotros queridos y queridas Zula quiere participar bienvenida Zula gracias yo pensaba que en los planes del creador estaba el chico Ismael creo que se llama iba a ser una fuerza contraria ya estaba en los planes del del creador por eso inspiró para que eso pasara ¿no es cierto? y además este bueno no eso eso es lo que quería decir que me parece va me parece que es una posibilidad y tiene bastante sentido porque acuérdate que otro punto que también lo habla en la parte en alguna parte del libro cuanto más se crece espiritualmente ¿no? uno más crece espiritualmente las dos energías crecen no solo la luminosa la otra también los desafíos que nos aparecen son también más grandes ¿no? ¿por qué? porque supone la energía espiritual como para entonces creo que al aparecer una fuerza espiritual tan fuerte de un lado tiene una cuestión de equilibrio se me ocurre ahora como está diciendo su lema ¿no? hay como una contraparte con la misma fuerza o la misma intensidad ¿no? como como se mueve todo ¿no? como en la causa efecto como como el creador le había prometido a Abraham las tierras las tierras si tenía un heredero por eso Sara accede a que tenga un hijo con la la otra chica con la otra persona para que pudiera Abraham heredar las tierras prometidas por el creador aparte ¿de qué es la idea de que Abraham se fuera con Agar? de Sara ¿no? hasta donde entiendo Sara que dijo anda ven ven mi amor ven mi amor por allá y en la de tu luego ya se pone difícil la mujer porque quería las tierras bueno lo que entendí todo quería entonces accede de todos modos creo que fue como 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 eso ¿no? que me parece a mí que era una idea del creador que eso pasara porque el otro iba a ser un un contrariente importante no es que iba a ser un chico y nada más el otro iba a ser una fuerza este dominante del otro lado entonces bueno ella accede a que su esposo haga eso se fuera con la otra por las tierras que el creador le había prometido si no había heredero no pasaba nada ¿no? entonces accede y después la inspiración que da el señor justamente que él lo designa al otro como un contrafrente ¿no es cierto? alguien que es importante para la evolución del pueblo para la fe para defender lo que consideran propio como 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 tierra y como inspiración de Dios dentro de él mismo ¿no? va se me ocurrió eso si estoy equivocada disculpen me imagino al raro escuchando este video pero no saber cómo va a aclarar todas estas dos cuestiones es que Sara se puso intensa Sara se puso intensa por eso yo me pregunto yo me pregunto este ¿por qué si si Sara si Sara iba a ser la madre de todas las almas ¿por qué permitió a Shein que que Agar fuera la primera que tuviera un hijo de Abraham? ¿por qué eso es la historia porque eso es lo que está lo que está designado hay cosas que en esa época era muy común yo quisiera hoy es impensado ¿no? pero en esa época era muy común era muy importante el descendiente tener descendencia sí pero yo creo que era como el motivo de la vida no había otro motivo ¿no? entonces había que tener un descendiente y el motivo y el motivo de que él tomara Agar tampoco la tomó como esposa tampoco es que se casó claro simplemente fue no dejó su digamos no dejó su estatus de esclava partamos de acá nunca dejó su estatus de esclava y en algún momento olvidó su lugar ¿verdad? olvidó su lugar entonces ¿qué pasó? Sara la ubicó ¿bien? olvidó su lugar porque es distinto vamos a ver ahora en el capítulo de Hanna y Débora ambas son esposas ambas son esposas no ninguna es esclava ambas son esposas ¿sí? en este capítulo ella no deja de ser esclava y se desubica ¿no? hostigando teóricamente a la señora algo que también en esa época era como impensado o sea es como si hoy sí son esposas pero no no te olvides que era esclava o sea es impensado que alguien de un estatus inferior calculo ¿no? lo estoy diciendo ahora boca de farro pero imagino en esa época yo tengo una esclava viene o yo soy esclava no se me ocurre hoy es como quien vos trabajas en una empresa y le decirle a tu gerente ah lindo que bien que hiciste esto o ah mirá que porquería esto otro mirá que lindo lo que hice yo y vos no sabes nada o sea a nadie se le ocurre ir a decirle al jefe eso porque ¿sabes qué? te agarran así y te sacan a la calle o sea por más que sea un genio lo que pasa que por más que ella le dio el hijo a Abraham y todo lo demás calculo que en algún punto se desubicó y llegó a un punto sí lo que pasa que ella al tener un hijo de Abraham sintió que ascendió claro el hijo la meritaba para eso según ella pero se olvidó que el creador le prometió ese sitio a Sara yo yo voy a hacer un comentario el sitio de madre de las naciones era para Sara no para ella por supuesto claro así es así es Sara era la madre se desubicó claro claro tenía que seguir tenía que seguir sabiendo que era la esclava de Sara aunque le fuera a dar un hijo a Abraham siguen Lore sí siguen Lore yo quisiera hacer dos comentarios primero pero estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Zulema yo creo que a mi padre no se le escapa nada y claramente era el momento de que esta persona viniera al mundo y era y era la persona que tenía que llegar por lo que ya mencionó Zulema o por lo que yo creo que interviene adelante que que él no fue cualquier persona ese hijo no fue cualquier hijo fue un hijo que que generó un movimiento tremendamente importante que me da la impresión que ha tenido sus efectos hasta el día de hoy por tanto no creo que el nacimiento de una persona de esa naturaleza sea al azar en primer lugar y en segundo lugar creo que nuestros últimos cinco minutos de debate son bastante como le damos en China de mina porque nos quedamos en la amante y estamos dándole la amante y no a la profeta con todas las historias nos centramos en la amante en por qué ella está o por qué se quedó o qué fue lo que pasó pero yo creo que el foco más importante aquí es obviamente Sara entonces bueno eso era mi intervención muy bien muy bien muchas gracias vamos a cerrar a Sara por ahora déjenme poner silencio si pueden poner en silencio sus micros estaría bien porque se está filtrando el que se va a quedar abierto es el de Lore porque le toca a nuestra querísima Adriana hablarnos de otra profeta y antes de llegar a esto quiero decirles cuando yo leí el libro de la parte de Sara que la leí en un borrador que nos había mandado el rap así lo veía a mí yo quedé fascinado con Sara y le dije rap es que solo el libro solo esto del Sara da para un libro así como de 500 hojas porque son como puertas cada frase cada estrofa es una puerta a una puerta a una puerta a y bueno cuando el rap escuche este video ya tiene mucha tarea para explicarnos qué pasó ahí que seguro 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 es mucho más allá de lo que nosotros logramos comprender cuando vamos viendo sí sí vayan a los libritos de atrás cada capítulo de desde el primero ¿no? vamos al segundo cuando están en el capítulo de GESED hagan como una vuelta hacia qué pasaba en el GESED en el libro anterior y van a ver como cada capítulo bailado como este GESED bailado con Sara creo que cada libro le vamos a sacar todavía mucho más jugo cuando hacemos las lecturas en retro o sea ya leímos el libro anterior estamos en el de hoy pero voy a ver qué pasó en el GESED en los otros tres libros anteriores qué pasó en GESED porque también eso me va a ampliar lo que está pasando en este GESED no sé si se entiende lo que quiero decir porque al final de cuentas toda esa información previa me va me va a servir como información para leer este capítulo de GESED como ahora vemos el de los tres cuando yo lo voy a mirar en este de las profetas le voy a encontrar que toda esa información me suma para la lectura de este GESED o sea están muy bien hilados si bien fueron pensados en el momento como el libro que está pensando ahora la inspiración divina que tuvo el rap para ir a hacerlos de esta manera y con estos títulos y de estos es un hilado no quiero decir perfecto porque lo único perfecto es el creador pero realmente el hilado que hizo de cada uno de los tres libros anteriores junto con este van de perilla es un hilado divino más bien si si aprovechen los tres anteriores y antes de empezar el capítulo háganle una ojeada como para recordar que era lo que pasaba en los capítulos anteriores antes de meterse en el nuevo y les va a fascinar les va a encantar como incluso van a ver cosas nuevas y otra cosa y otra cosa sí otra cosa chicas otra cosa añadiendo a esto aparte de ir viendo los libros anteriores en cada sefira hay que ver que tiene que ver conmigo porque al final a ver para qué estamos leyendo tanto y tanto y tanto así como para hacernos muy sabiendos no verdad no estamos leyéndonos para qué para formar nuestro GZ mi GZ mi GZ todas las las midot inferiores para rectificar para perfeccionar para ticunear como decimos mi GZ o sea en esta parte de en qué me logro ver en Sara como un espejo o sea qué veo de Sara en mí y estas cosas que no me parecen de Sara que como es posible que haya hecho eso fíjate tú fíjate tú fíjate tú qué cosas estás haciendo igual o sea porque lo que me choca me checa entonces todo eso que me choca de Sara me checa entonces reviso a ver a ver voy a revisar esto que me choca de Sara es esto esto ahora esto que también admiro y valoro de Sara seguro que también te checa entonces todo es perfecto y como decimos todo siempre es para bien en resumen los libros que estamos leyendo conversando en nuestro club de lectura de los libros del rap Daniel Ginermann son para que nosotros podamos certificar un poquito más cada uno de nuestras Nidot cada uno de nuestros Sefirot entonces Geset Geset de todos los libros ahora Geset de Sara a propósito que el Geset del nuevo libro se llama Shalom entonces imagínate que después del pleito con Agar vamos a llegar a un Geset de Shalom que alguien me explique en el libro que sigue que alguien me explique entonces es maravilloso y sobre todo que sea en cuestión de autorreferencia o sea qué me veo ahí en qué me veo ahí y como decía Silvia cuando estaba platicando de este libro es que todos estos libros somos nosotros somos nosotros somos nosotros en cierto aspecto que vamos a ir viendo que vamos a ir aprendiendo y también como el mismo libro se llama vamos a ir anhelando porque este libro se llama Siete Mujeres Profetas más allá de la imposición el anhelo ese anhelo de ok quiero llegar a esto quiero llegar al otro quiero llegar a esto en qué sentido en perfeccionar cada uno de nuestros Geset de Burá de nuestros Sefirot de nuestros Midot de nuestras características de nuestro carácter etcétera dicho todo esto seguimos con nuestra querida Adriana de Chile y me encanta porque estamos de Chile Argentina México de chicas de España que luego lo ven Italia también y bueno aquí estamos Adriana bienvenida muchas gracias y Adriana va a leer o comentarnos sobre la profeta Miriam y dice el rabo en su libro cuando tomó la pandereta y salió y antes cuando mandó a su padre a desposar a su madre de nuevo y cuando cuidó de Moshe en el Nilo adelante así es hola a todas buenas tardes un gusto no se escucha no se escucha ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí ahí saludando a todas hola lo que decía es que me estaba tomando de las de las últimas palabras de Aide que a mí me gustó mucho cuando leí el prólogo siempre los prólogos me gustan mucho sobre todo el rap que hace hace él alude a lo que decía Aide a que este viaje que al final dice vámonos de viaje que me encantó nos invita a este tren donde nos invita a vestirnos de humildad y de la capacidad de saber que vamos a tener mucho entendimiento de muchas cosas pero siempre con humildad con humildad y aplicarlo a nuestra vida ya esta 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 gran profeta que me tocó a mí que es Miriam yo encontré cuatro hitos en su vida a pesar que el rap nombra tres no encontré mucha información pero ella es la es de las mujeres profetas que representa la sefirah de Gubberá discúlpeme si no pronuncio bien que ella es hija de Aram y lo Jebed que es su mamá bueno obviamente hermana de Arón y de Moisés entonces ella bueno de chiquitita de niña yo me imagino una niña de 11 o 12 años que parte cuando ellos eran vivían en Egipto el pueblo israelí era esclavo y el faraón porque sus sabios o adivinos les dicen que van a ser un varón que le va a quitar su poder o su reinado y manda a ordenar a que a que las mujeres cuando nazca un varón lo liquiden entonces Miriam y su mamá eran parteras ya y ella se enfrenta bueno y lo que habla también que no creo que se me escape que también de qué es la característica Miriam de sus cualidades de rigor vigor la disciplina el valor y el coraje y yo me quedo con la inteligencia la astucia de manejar de poder ser líder porque ahí lo va mostrando a través de sus cuatro editos de lo poco que supe de ella no sé si habrá más a lo mejor no lo encontré entonces ella parte de esta noticia y el papá primero se separa físicamente de la mamá porque no quiere exponerse a tener un hijo y perderlo y ella lo invita lo invita y ahí parte su profecía a que no lo haga porque el papá también manejaba su pueblo era un líder de su pueblo y los otros matrimonios también empiezan a imitarlo y la idea era todo lo contrario que el pueblo de Israel creciera creciera y se multiplicara y así fue y le hace caso a su hija después viene el episodio de cuando nace su hermano ¿verdad? ella muy astutamente lo toma lo lleva a través del río Nilo y lo hace llegar a las manos de esta princesa la hija del faraón que lo adopta y rápidamente se acerca y le dice que ella conoce a las señoras que amamantaban para que pudiera sostener el hijo adoptado de la princesa y que es su madre ya y es algo yo he visto muchas películas sobre todo la semana santa la encuentro muy bonita pero hoy día tomé o sea como no sabe mucho toma conciencia que lo chiquitita que sale que era ella porque nunca había tomado siendo tan niña después parte con la liberación del pueblo de Israel cuando cruza el 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 Moisés que guía su pueblo y cruzan el Marroco y ahí ella ella me gustó mucho porque me quedé pegada con que ella es la primera que toma la pandereta y invita a todas las mujeres porque ella era líder también ella era una guía me da la impresión que era una guía espiritual o una guía política no sé qué papel sería el que le correspondería pero ella guía al pueblo de las mujeres porque hay cuenta de que las mujeres o se quedaban calladitas al lado de su esposo no hacían nada o podían acompañar entonces él les invita a alabar a Dios al gran creador por su liberación es la primera que toma la iniciativa de alabar al gran creador por esta liberación de la esclavitud de su pueblo y eso es muy hermoso porque yo yo admiro bueno para mí yo sé que vemos de muchos países latinos habla hispana pero como la idea es la primera que conocemos a mí se me yo admiro mucho el arte mexicano a mí me gusta mucho la música la pintura entonces yo dije bueno así como ella la parte artística y que movió masa y que inspiró y que sensibilizó y que gente se la jugó porque así fuera lo que ella daba a conocer también por ejemplo hay de déjame hacer un paréntesis con Frida esa gran pintora de ustedes que tantos artistas tantas canciones yo creo que ella también representa la divinidad la divinidad porque es un regalo del gran creador la sensibilidad de poder transmitir esos sentimientos o el el lenguaje del alma del espíritu a través del arte de la música o de las letras que como la tiene nuestro nuestro rap que escribe cosas tan lindas y nos invita a viajar a viajar a este carro que yo yo le decía a la Lore ¿sabes quién? o es un carro mágico así y una de estrellas como como los cuentos de hadas sino que es difícil poder proyectar lo que uno de repente se invita cuando se sube a este tren de conocimiento que es como como la divinidad de un mundo completamente desconocido que de repente solamente se siente bueno y yo yo me imaginaba a esta mujer así cantando alabando al gran creador y y dando un gozo pero pero sacando yo siento que esta esta mujer tenía por todas las pocas características que dicen aquí ella tenía hacía temblar los consensos o sea ella sacaba lo mejor del espíritu del pueblo y y y me imagino como como en toda la historia de la creación siempre siempre están los varones ya que tienen un papel protagónico para mí ella a mí me me sensibilizó mucha esta parte de de la del agradecer de alabar a Dios con panderetas música yo digo ahí para mí ella representa y perdón si 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 no es grato a a cuanto a la creencia o a sus oídos pero para mí es la divinidad la parte femenina del gran creador es cuando Dios se manifiesta a través de los varones por su lado masculino las siete profetas pero ella personalmente porque como me tocó a mí Miriam ella es una de las siete la cual muestra el lado femenino de Dios, como Dios también utiliza a la mujer a través de su gran creación también porque el potencial de nosotros las mujeres es el poder dar vida, nueve meses portar a un ser lleno de amor, que es el hijo que se va formando en el diente como te dijera la sensibilidad, esa intuición que llevamos lejos más que los varones, pues es que varones igual intuitivo, pero ella para mí, en este pasaje en este hito de su vida me marcó, me maravilló me gustó y siento que es una vida de líder que tenemos actualmente, como decía el Rafa que al principio la Torá no tiene tiempo, pero yo también bueno, esta historia como que fluye a través de los tiempos porque también tenemos mujeres líderes a través de nuestra historia actualmente grandes artistas grandes dirigentes políticos y personajes dentro de la ciencia que en esa época las mujeres eran como como no no tan vista era tomar un papel protagónico más más disminuido podríamos decirlo así bueno y después de de la liberación de del pueblo de de Israel se habla de que ella también representa la misericordia de Dios porque ella Moisés después que baja con las tablas de la verdad que se yo él estaba espiritualmente muy evolucionado entonces decidió apartarse pero no divorciarse de su señora sino que apartarse un poco porque necesitaba me imagino una vida más de retiro no sé no sé grandes detalles me lo imagino y Miriam con su hermano Aron le dan a entender de que opinan que no es justo que debería mantenerse cerca de ella y ahí ella sufre una lepra blanca que es como es porque no fue una falta grave pero habla de esa lepra blanca que ella sufre y que Moisés interviene hasta el gran creador donde ella está siete días excluida de su grupo de su campamento después se reintegra y el pueblo sigue sigue el camino pero ella ya más anciana también habla de que ella en esa época era mucho mayor y que muere en el desierto pero junto a su pueblo ya entonces igual es súper grande la destreza también que ella tuvo el coraje de enfrentar al faraón y retrotomo hacia atrás cuando le dice que tanto mujeres israelitas como las mujeres egipcias que vigile el nacimiento de cada varón entonces ella le dice que no que en su pueblo las mujeres son como animales que cuando llegan ellas ya los hijos nacieron entonces era muy difícil manejar esa parte pero ya pero astutamente y muy inteligente y muy convincente me imagino frente a un faraón que estaba así como yo creo que dijo ahí apoyado de todos sus adivinos que tenía que matar y el faraón le daba le daba favor y sí se ocupa de los nacimientos de las mujeres de Egipto gran mujer yo me yo me imagino ella como como gran mamá también de sus hermanos muy muy cuidadosa y y lamentablemente no encontré más información que marcó en su pueblo dentro de la vida de las mujeres pero yo creo que la alentaba a pesar de que ellas mantenían un pie atrás o un pie al lado de su esposo y que sean los varones más protagonistas por la historia pero sí yo creo que la mujer desde siempre ha tenido un rol muy protagónico que fortalece y que y que Dios se encarga el gran creador de irlas iluminando de irlas abriendo caminos y algunas personas son más son las elegidas pero actualmente insisto en toda en todo segmento de nuestra vida de nuestra historia de nuestros países de nuestras conquistas están las mujeres y hay grandes mujeres grandes mujeres como Miriam o María que también habla de que la traducción pudo haber sido María eso chica eso es mi mi pequeña mi pequeña comentario de de esta gran mujer que me maravilló y me quedé pegada en la música a lo mejor más de algún canto ella compuso más de algún instrumento a lo mejor le dio vida y no lo sabemos pero me quedé con esa maravilla y este viaje que invita siempre al rato o el que nos hace vestirnos de una manera diferente y con un corazón más abierto y con mucha humildad como bien dice de conocer de que nos haga sentido nuestras vidas y llevarnos a la vida diaria porque siempre digo hay que hacerlo bien pero no sé si lo voy a lograr voy a morir en el intento pero es hermoso fue hacer un estudio porque yo tuve que investigar más de ella no encontré insisto lamento no más o quizás no supe buscar pero pero sí fue un viaje un viaje entretenido un viaje bonito y y el RAF vuelvo al RAF que que él él colocaba que este capítulo lo escribió escuchando música de cuencos tibetanos y yo pensaba decía bueno no puedo haber sido diferente de acompañarse así porque para mí me marcó a pesar que igual un rol importantísimo pero pero el agradecer el alabar al gran creador para mí es tremendamente importante yo sé que la parte histórica lo que significa el liderar al pueblo sí todo pero pero a mí en lo personal me hace clic el agradecer trato siempre de ser muy agradecida y el amar a Dios de la mejor así que eso es gracias por su Baruch Hashem gracias Adri precioso todo lo que comentaste respecto al tema de la parte femenina del eterno sí tiene parte femenina así que no te no te eches cargas al revés qué bueno que lo descubriste por ti misma sí la como le podríamos decir la femineidad del eterno también está no vamos a hablar de esa hora pero es perfecto y para esto solicitamos quiero hacer algo que se me acaba de ocurrir por inspiración divina y voy a solicitar la ayuda de Sarita García porque es la de la buena voz la verdad no tengo buena voz para cantar lo siento pero Sarita sí esto lo viene de de su madre y de su padre que eran cantantes y les digo porque cuando hacemos el Shabbat Sarita se encarga de las cantadas y yo de lo he leído hay una parte en el en el rezo del Shabbat que es el Shema y las bendiciones que no no sé si no creo que tengan el libro todas pero bueno voy a leer una partecita donde dice voy a leer hasta acá ok y dice así y fidedigno es todo esto pues estamos convencidos de que él es el eterno nuestro Dios que no hay otro excepto él y que nosotros somos su pueblo Israel él nos redime de manos de los reyes y él nuestro rey es quien nos libera de manos de los tiranos él es el Dios que nos reivindica sobre nuestros opresores quien retribuye merecido castigo a todos nuestros enemigos mortales y él es quien reanima la vida de nuestra alma y no permite que tropiece en nuestro pie él nos conduce sobre las cimas de nuestros enemigos él exalta nuestro orgullo por encima de todos los que nos odian él es el Dios que obra milagros por nosotros y nos vengó de Faraón con sus señales y prodigios en la tierra de los descendientes de Ham en su ira mató a todos los primogénitos de Mishraim y sacó de entre ellos a su pueblo de Israel hacia la libertad eterna él hizo atravesar a sus hijos por entre las aguas divididas del mar mientras que a sus enemigos y perseguidores hundió en los abismos cuando sus hijos vieron sus actos poderosos exaltaron y agradecieron a su nombre aceptando de toda voluntad su soberanía Moshe y los hijos de Israel entonaron un canto con inmensa alegría y todos dijeron a ver Sarita a ver si está por ahí pero es ese canto de Mika Moja Belín Adonai Sarita me va a dejar cantando mal a ver ¿ya me escuchan? sí entonces dice Mika Moja Bareli Adonai Mika Moja Perdar Baco Des Norate Hilo Josefele Josefele ¿Quién es como tú Señor entre los dioses? ¿Quién es como tú magnifico en santidad? Digno de adorar prodigioso Señor ¿Quién es como tú? Baruj Hashem Baruj Hashem ¿Quién es como tú entre los poderosos o eterno? ¿Quién como tú es glorioso en santidad? ¿Pavoroso en alabanza? ¿Ceseador de milagros? ¿Tu majestad o eterno Dios nuestro tus hijos vieron sobre el mar y todos al unirse reconocieron y proclamaron tu soberanía diciendo el eterno reinará por siempre jamás y está escrito pues el eterno ha redimido a Jacob y lo ha liberado de una mano más fuerte que la suya bendito el estudo eterno que ha redimido a Israel Baruj Hashem así que también en Shabbat hay cantos queridos y este canto es de Miriam justo cuando salieron del mar de Suso así que qué belleza qué belleza qué belleza y ya inspirados que casi lloro seguimos con nuestra querida Lorena de Chile también para que nos comente comparta yo quiero agradecer a mí se me caen las lágrimas gracias 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 por ese canto hermoso hermoso me toca el corazón uy está volado deja de llorar sí que también casi lloro está tan emocionada mi amiga Baruj Hashem Baruj Hashem es que hermoso hermoso realmente lindo y se se escuchó que lo canta Charita con el con el alma así que eso se se agradece es lo bueno de tener es lo bueno de tener cantante en la familia no no lo que pasa yo no canto lo que pasa es que que me apasiona el el amor que le tengo a Shen eso es lo que me apasiona y esos cantos son los que se me oyen bien Baruj Hashem Sarita Baruj Hashem por todos seguimos Lore que nos va a platicar de Débora la profeta que aquí en la introducción del rap dice al tomar las riendas de todo con fe con certeza con confianza plena y en su canto espléndido otra que también canta Baruj Hashem creo que tengo que ir a clase de canto yo creo que también yo creo que es maravilloso pero cantar es una bendición que no parece que en esta vida no no la tuve espero la próxima reencarnación me doten de una buena una bonita una linda voz porque así como voy mientras más leo a nuestro querido rap descubro que voy a venir no sé cuántas pidas más porque tengo tanto que aprender que en esta no voy a alcanzar ojalá que pase el primer curso de los cuantos miles serán tú sabes Mayde que yo cuantos son de hace muchísimos ¿no? en fin sí a mí me tocó devorar desear el deseo divino y bienhacer aquí parte nuestro rap mencionando algo que comentó hace poco Silvia que decía cuanto más falta un alma mayor su instinto de idolatría en el fondo cuanto más se va puliendo la persona y se va perfeccionando sus cualidades ¿cierto? espiritualmente hablando hay que estar mucho más atento porque podemos caer digamos en el hombre puede caer como en el abismo entiendo yo porque está la tentación siempre de que aparezca este ego negativo o le dicen en Satán en la cábala entiendo que es como la tentación ¿cierto? la tentación de de que la persona que mientras más estudia no se sienta más más importante y ahí es donde es tan importante la humildad que nos ha mencionado también el rap a través de sus textos Deborah yo la tomé creo que fue sin saber ni quién era ni dónde venía ni qué es lo que estaba haciendo como generalmente me ha pasado desde que conocí a Ide con todo debo aclararlo me llamó la atención porque hablaba sobre que era juez ¿cierto? y por eso quise tomar ella está representando según nuestro rap a el Cefirá de Tiferet ¿cierto? el esplendor la belleza la justicia la verdad la armonía la salud es juez y ejerce la profecía para el pueblo me llamó la atención algo que subrayé respecto de lo que escribe el rap habla de que la profecía es un estado de conciencia al que se llega por medio del bienhacer y me me quedé pensando ¿cierto? en la conexión en esta conexión con la divinidad con tener acceso a la conexión con nuestra divinidad que nos conecta a nuestro padre al creador entonces dice aprendemos que la profecía es un estado espiritual de conciencia o sea es es nuestra divinidad ¿cierto? hablando que increíble nunca había escuchado algo así y hoy me hace todo el sentido del mundo las palabras del rap el estado de profecía demanda entrega y anular todo deseo del ego dice nuestro rap y por medio de de que la capacidad de desear se llene del deseo divino dice de pronto lo aparente empieza a borrarse a tus ojos y lo invisible adquiere entidad que que lindas estas palabras me fue lo la subrayé porque realmente la la encuentro hermosa y tiene mucho que ver con lo que hemos ido leyendo también en otros en otros en los otros libros del rap y en tantas veces que no hemos contado en distintos momentos con con ideas y en los otros medida que uno va entrando a leer un poquito de la Torah lo divino y la divinidad de cada uno y el alejar la humildad y el alejarse del ego son cosas que para mí van quedando como un tremendo aprendizaje y que uno tiene que tratar como decía mi amiga de de ser humilde cada día y tratar de servir de la mejor forma al Padre dejando del lado el ego y que difícil es ¿no? entonces un poco esto abre el camino a que no que todos vamos a ser profetas ¿no? pero lo que quiere decir un poco lo que yo entiendo es que en el contacto con tu divinidad en el tratar de ser humilde y el tratar de servir al Padre todos podemos ser medio profetas entiendan a lo que me refiero ¿no? todos podemos conectarnos con la divinidad y quizás entrar con lo que yo entiendo de estas palabras entrar al conectarnos con la divinidad a entrar a este mundo de las leyes universales ¿cierto? que te permiten quizás entrar en el no tiempo donde no hay pasado no hay presente no hay futuro y donde un acontecimiento puede sí ser revelado como por ejemplo decía ahí delante bueno algo te dice que va a llover entra la ropa y hay sol ¿no? y sí es que cuando nosotros nos escuchamos y escuchamos la divinidad que existe sí es posible que nuestra divinidad nos diga que va a llover un rato más y aunque haya un sol y tú no lo puedas entender de tu parte desde la 3D como le digo yo ¿cierto? es y es real y entras en ese estado de un tiempo donde tú de pronto no sabes si lo soñé si lo leí si lo vi si me lo dijeron si ya pasó o va a pasar me llamó mucho la atención esta parte de cuando inicia su historia de esta profeta y esta profeta madre de Israel dice esta profeta ella a ver déjame ordenar lo que quiero decir ella ella entiende que hay que realizar que hay que tomar acción ¿sí? porque no puede no se puede seguir dando la situación que se está dando hay que tomar el control y hay que y alguien lo tiene que hacer ¿cierto? alguien tiene que ir y hacer que este ejército aunque se vea muy pequeño tome el coraje y vaya a la pelea y la gane y ella entiende que es la única que lo puede es la única que puede entrar a la acción para que la sigan a pesar de que este ejército es pequeño ¿cierto? y no ven ninguna posibilidad de ganar ella no solamente tiene la visión de la victoria sino que tiene la confianza la certeza y tiene esa facilidad de poder convencer a su al ejército ¿cierto? de ir de tomar las armas y yo me la imagino airida confiada serena segura y dispuesta a todo porque sabe y tiene la certeza de que el padre está con ella y y eso lo encuentro hermoso porque más allá de que efectivamente ganaron bajo 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 las pocas posibilidades que tendían por ser un ejército tan pequeño demuestra que cuando está la divinidad por medio cuando está el amor todo puede ser y cuando hay una mujer que guía a un pueblo como lo guía ella y a un ejército como lo guía ella y lo insta y lo y lo convence de que de que sí van a tener la victoria y van a lograr la libertad que importante creo que más allá de de lo de la de de la certeza que ella tenía de esta victoria es yo me la imagino a ella guiando este ejército acompañándolo y digo guau cuántas mujeres en el mundo han dado luchas tremendas para tratar de cambiar una realidad y muchas veces no son vistas o no son escuchadas o son tildadas de locas y yo creo que cuando escuchamos y vemos las palabras que el rap pone en estos maravillosos libros te vas dando cuenta que todo va teniendo sentido que nada es al azar que cuando cuando uno se conecta con su propia divinidad y obviamente desde la divinidad con el padre nada es imposible nada es imposible y que no hay no hay batalla que se pueda perder o si se pierde la batalla nunca se va a perder la guerra en el sentido de que si tú tienes un objetivo claro y sabes que es para el bien de los que amas en este caso su pueblo cierto todo vale la pena todo vale la pena y creo que estas mujeres que nos muestra el rap son mujeres que lo dieron todo por el padre por sus hijos por lo que ellas amaban guiadas de la mano del padre maravilloso o sea maravilloso y vuelvo yo a pensar en las batallas que damos día a día pequeñas batallas al lado de estas tremendas mujeres pequeñas batallas que damos por lo que creemos justo por lo que creemos que corresponde por lo que amamos cierto y yo creo que el mundo está lleno de mujeres maravillosas que nos va a permitir alcanzar esta masa crítica que le llamo yo para poder hacer un cambio real en el mundo hoy día vemos que hay situaciones tremendas de tragedias de hambruna de situaciones tan injustas los poderes económicos los poderes políticos cómo nos manejan cómo se maneja yo creo que si somos más las mujeres y obviamente los hombres que nos unimos en conectarnos con nuestra divinidad en algún minuto vamos a ser todos una gran masa crítica que va a poder generar el cambio que tanto creo yo el mundo y el Padre necesita o sea de volver a encontrar el ser humano de volverse a encontrar con su divinidad y de ser hermanos de verdad y que el amor sea el que prevalezca porque si no no tiene sentido para mí por lo menos la vida creo que es lo que tratamos de lograr es lo que esperamos y sí creo que todos somos un poquito profetas cuando nos conectamos con la divinidad y sí tenemos cuando nos conectamos con esa divinidad sí podemos tener la fuerza para hacer que las cosas realmente cambien y yo creo que hoy en este mundo se necesitan más profetas se necesitan más mujeres valientes como estas que nos muestra nuestro rap en estas historias en estas tremendas historias de vida de mujeres que claro para nosotros los pocos wow llega a ser increíble cierto inalcanzable lo que ellas lograron lo que ellas hicieron pero si nos unimos entre todos y nos conectamos con la divinidad yo creo que se pueden todavía hacer grandes cosas y necesitamos hoy también grandes mujeres que hagan grandes cambios y por eso creo que es importante el no tiempo porque a lo mejor ahora sería maravilloso tener a una de ellas también acá para los grandes cambios que necesitamos en este momento así que eso eso quería comentar pues gracias gracias Lore muy linda las comprensiones porque al final de cuentas nosotros en este club de lectura no tratamos de explicar el libro del rap sino de comentar hasta donde nos alcanza la comprensión y hablando de la comprensión fíjense que estaba estudiando algo algo del rap Daniel para variar ¿verdad? uno de sus videos pero uno que decía algo así como nosotros estamos acá en este mundo así en este planeta tierra encarnados ¿no? y estamos en Malhut que decimos en la tierra de esa dimensión largo, alto, ancho tiempo y resulta que necesitamos conectarnos con esta parte de de vina que vina la comprensión pero nos conectamos desde el jesed desde la sabiduría estudiando los libros investigando etc para que el eterno nos dé comprensión y esa comprensión baja baja digamos acá en este plano pero esa comprensión estamos entregando es lo que estamos haciendo ahora en el club de lectura que estas comprensiones que estas chispitas de lucidez digo yo que nos caen los veintes como decimos en México cuando estamos leyendo los libros y estas comprensiones también es una fuerza espiritual que asciende y que llega también a esta parte de de vinada de las comprensiones entonces es un como un ir y venir ¿no? o sea te llega la comprensión pero entregas la comprensión te llega la comprensión pero entregas la comprensión y los que casi siempre les digo hay que ser vasija ¿no? hay que tener donde contener pero es muy importante pero muy importante también estudiar porque de pronto quieres que esto te llegue así como ay sí un flash ¿no? que también es una cosa que nos han enseñado mal ¿no? que dice ay te va a llegar la revelación nada más porque si no tienes que estudiar o sea no si estás haciendo cosas que no tienen nada que ver con cosas sagradas pues ¿cuándo? o sea ¿en qué cabeza cabe? ¿no? es como si quiero leer algo en francés investigar algo en francés y resulta que no sé por lo menos hablar francés entonces ¿no? así que hablando del profeta el profeta es algo tan simple como el que ve el profeta es el que ve entonces lo que logramos alcanzar a ver es nuestra profecía personal o sea yo logro ver que hay que meter la ropa pues para eso me alcanza mi profecía para meter la ropa y está bien a lo mejor a Débora le alcanzaba para otras cosas o a Sara a mí me alcanza para ir a meter la ropa entonces hasta donde tú ves está bien todo siempre es para bien y hablando de la humildad la sabiduría y todo esto la realidad es que a algunas personas puedes decir no es que sabe un montón es que sabe un montón pero seguro que ese que sabe un montón sabe que no sabe seguro que ese que sabe un montón sabe que no sabe porque porque es como si supieras un gramito de de la arena de la playa y te das cuenta cuánto te falta adquirir ¿no? en sabiduría entendimiento conocimiento entonces eso tiene que ver la humildad cuando y eso tiene que ver con el sabio calla una persona que de veras que se de veras sabe muy poco te anda dando consejos te anda dando diciendo vete por aquí vete por allá mejor se calla porque eso es la sabiduría es lo que muchas veces hemos hablado de esto y me encantó lo que dijiste de Débora ¿no? que como iba vamos a la guerra vamos a esto y hay un dicho en México que dice algo así como no voy a ver si puedo sino porque puedo voy así era Débora no voy a ver si puedo sino porque puedo voy ¿no? y así bueno que seamos muchas Déboras acá que sabiduría entendimiento y conocimiento para no ver si ay a ver si si pasa no, no, no voy con esta certeza de que va a pasar porque estoy conectado con mi divinidad y mi divinidad me está informando y hablando de las situaciones en el mundo la hambruna las problemas todo eso pues todo eso también tiene que ver con el espacio-tiempo líneas temporales realmente hay personas que viven una línea temporal tranquila relajada para los que le alcanza su frecuencia entonces todo tiene que ver vamos a revolver un poquito ni con la Tesla frecuencia vibración y resonancia si quisiera saber los secretos del universo decía él conéctate con la frecuencia de vibración y la resonancia acabo de encontrar una foto de Nikola Tesla aquí lo tengo en mi libro del tiempo soy fan de Nikola ya saben entonces el asunto es así todo y Nikola Tesla no está desapegado de la Torah al revés todas las cosas que están en la Torah son cosas que los científicos después se dieron cuenta que así era como el tema de la Tierra Redonda etc el número de estrellas en el firmamento etc todo está en Torah así que muchas gracias chicas muchas gracias por estar acá a los chicos que logren ver este video y no sé si nuestra querida Zule puede hacernos el favor grande de hacer el Nishmat para cerrar esta este club de lectura que nos fuimos largos más de dos horas pero Baruch Hashem entonces para bien muchas 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 gracias por estar y para mérito de todos los que quieren apegarse a la sabiduría y el entendimiento y el conocimiento del eterno de la Torah y también vuelvo a decir que pueden adquirir los libros del Rap Tan y el Hinerman el libro uno siete maravillas el libro dos siete sueños el libro tres siete señales de tránsito divino el libro siete que estamos compartiendo siete mujeres profetas y el libro cinco que se está escribiendo siete llenarte de cielo así que pueden adquirirlo también en preventa y muchas gracias a todos y muchas gracias al Rap por dedicarse a a darnos pistas de por dónde vive en este en este tránsito de vida Baruch Hashem ¿Cuándo es la próxima reunión? en teoría es este el próximo domingo ah bueno les voy a decir el domingo 26 no tengo mi agenda acá pero te lo paso luego por el chat este el 26 de septiembre domingo 26 de septiembre vamos a tener el estreno del libro llenarte de cielo es nuestro próximo libro el estreno así que pueden hacerse protectores ebook de este libro y pueden hacerse también este comprarlo en preventa por aquí por aquí va a estar también ese libro y la próxima dime perdón las que no pudimos leer hoy para comentar lo que habíamos leído es hay una próxima reunión o ya está no sí 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 vamos a hacer otra reunión te voy a pasar la fecha porque no lo tengo mi agenda aquí pero yo tampoco comento me tocó falta que comentemos nos quedamos en Débora falta comentar Hanna y es el que me toca a mí luego falta comentar Abigail que le toca a Abby luego falta comentar Zule que es le toca a ella y por último le falta comentar a Silvia que es Esther sí y recordemos que por ejemplo hoy que lo hicimos así que todos comentaban si le dieron sus comprensiones del libro está buenísimo 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 ok así que nos preparamos para la próxima Zule y ya les pasó la fecha ok la verdad es maravilloso es maravilloso este encuentro verdad que sí yo la verdad que ni me pongo tiempo llevamos dos horas y media y la verdad nos podríamos quedar cinco pero hay que dar oportunidad a los demás de la familia que nos disfruten vamos a a verlos porque es domingo pero buenísimo buenísimo bueno eso así que este vamos al Nishmat ¿no? vamos a hacer Nishmat para mérito de todos nosotros para mérito del Rav Daniel y para mérito de todos los que escuchen este video en diferido Baruj Hashem muchas gracias Zule porque me fascina como dices el Nishmat con tu acento argentino Baruj Hashem el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Elohim y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación Rey nuestro siempre desde el principio hasta el fin tú eres todopoderoso y salvo tú no tenemos Rey Redentor y Salvador que libera y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia no tenemos más Rey que tú Elohim de los primeros y de los últimos Elohim amo de todas las criaturas amo de todos los nacidos el alabado en multitud de alabanzas el que conduce su mundo con piedad y a sus criaturas con misericordia y Adonai no se adormecerá ni dormirá el que despierta a los dormidos y despabila a los soñolientos y hace hablar a los mudos y libera a los presos y brinda apoyo a los caídos y yergue a los encorvados solamente a ti nosotros agradecemos si nuestra boca estuviese llena de canto como el mar y nuestra lengua de júbilo como el de sus muchas olas y nuestros labios de alabanza como las amplitudes del cielo y nuestros ojos alumbraran como el sol y las estrellas y nuestras manos estuvieran extendidas como las águilas del firmamento y nuestros pies fueran livianos como los de los siervos no nos bastaríamos para agradecerte Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres y bendecir tu nombre por una de los miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros de mis raíl nos redimiste Adonai nuestro Eloquín y de la casa de esclavos nos liberaste en el hambre nos alimentaste y en la saciedad nos aprisionaste nos liberaste de la espada y nos recataste de la peste y de enfermedades malas y ciertas nos sustrajiste hasta ahora nos ha auxiliado tu misericordia y no nos ha abandonado tu piedad y no nos aparte de ti Adonai nuestro Eloquín hasta la eternidad por ello todos los miembros que distribuiste en nosotros y el espíritu y el alma que insuflaste en nuestras narices y la lengua que pusiste en nuestra boca unos como otros todos ellos agradecerán y bendecirán y alabarán y embellecerán y ensalzarán y elogiarán y consagrarán y coronarán tu nombre nuestro Rey pues toda boca te agradecerán y toda lengua te jurará y toda rodilla se doblará en dirección a ti y todo erguido te reverenciará y todos los corazones te temerán y toda entraña y los riñones cantarán a tu nombre como está escrito todos mis huesos dirán Adonai quien como tú que liberas al pobre de quien es más fuerte que él y al pobre y al menesteroso de quien le roba quien se comparará a ti y quien se asemejará a ti y quien se parecerá a ti el poder grande y poderoso y terrible poder supremo dueño de los cielos y la tierra te alabaremos y te ensalzaremos y te embelleceremos y bendeciremos el nombre de tu sacralidad como está escrito a David bendiga mi alma Adonai y todas mis entrañas al nombre de su sacralidad el todopoderoso en la portentosa magnitud de tu fuerza el grande en el honor de tu nombre el poderoso para la eternidad y el terrible en tus acciones tremendas el rey que está sentado sobre trono elevado y supremo el que vive por siempre elevado y sagrado su nombre y está escrito regocijado los justos en Adonai a los rectos corresponde la gloria en boca de los rectos serás ensalzado y en labios de justos serás bendecido y en lengua de piadosos se te consagrará y en el seno de los sagrados serás alabado y en las congregaciones de multitudes de tu pueblo la casa de Israel con júbilos ensalzará tu nombre nuestro rey en cada generación y generación pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres agradecer y alabar y ensalzar embellecer en altecer y honrar bendecir elevar y loar aún por sobre todos los dichos de los cantos y alabanzas de David Ben y Shai tu siervo tu Mashiach se ha alabado tu nombre por siempre nuestro rey el todopoderoso el rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra porque a ti te corresponde Adonai nuestro Eloquín y Eloquín de nuestros padres canto y loa salmo y alabanza fuerza y gobierno eternidad grandeza y rigor gloria y esplendor sacralidad y reino bendiciones y agradecimientos desde ahora y en tanto haya mundo bendito tú Adonai señor rey grande en las loas señor de los agradecimientos amo de las maravillas que elige los cantos de alabanza rey señor que da vida a los mundos amén amén barujas 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 bueno chicos y chicas del club de lectura muchas gracias por estar acá gracias 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 y se lea gracias por la invitación es un gran banquete lea ya luego te vamos a pasar los libros para que también compartas y comentes y como decimos este club no pretende ser un club donde vamos a enseñar como si fuéramos maestros de nada sino compartir desde donde nos alcanza la percepción de lo que nos va escribiendo o guiando nuestro querido rap Daniel Hinnerman así que y nos vemos en el próximo turco de lectura para terminar el libro 7 mujeres profetas más allá de la imposición el anhelo hasta la vista chao gracias lindo fin de semana chao chao chao